con la venia de la presidencia señor secretario bienvenido las y los integrantes de la bancada naranja apostamos a la reactivación económica y a la recuperación de los empleos de nuestro país los apoyos sociales son necesarios pero nunca suficientes ningún apoyo social puede sustituir a un empleo digno y bien remunerado la mejor política social es la política económica sabemos que a través del régimen simplificado de confianza se pretenden captar mayores ingresos pero hoy las micro pequeñas y medianas empresas reciben un nuevo golpe con el recorte presupuestal la falta de apoyos directos para la preservación generación de empleos y la disminución de apoyos al emprendimiento generan un entorno pero poco propicio para la recuperación económica presumir señor secretario que en el 2022 llegaremos a niveles económicos como los de antes del impacto de la pandemia es presumir la derrota basta recordar que la economía mexicana cerró el 2019 con una caída del pib del punto uno por ciento el primer retroceso económico en una década y sin pandemia seamos claros recursos si hay los hay para continuar gastando cantidades millonarias en pemex empresa que no es redituable y que cada año se endeuda más o para invertir en proyectos poco sustentables como el tren maya o la refinería de dos bocas pero no hay recursos cuando se trata de apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas jalisco segundo lugar en recuperación de empleo durante este gobierno son casi cuatro millones nuevos de pobres quienes decían primero los pobres se han convertido en una fábrica de miseria señor secretario los 55.7 millones de mexicanos que padecen pobreza los más de un millón de micro pequeños y medianos empresarios que perdieron sus negocios y sus colaboradores merecen la atención urgente de este gobierno apelo a usted como técnico como profesionista responsable como un hombre de estado no se da la ideología no se da las políticas electoreras y pensemos y actuamos en función de lo mejor para méxico estados unidos invirtió el 10.5 por ciento de su producto interno bruto en la reactivación económica corea del sur el 4.3 por ciento alemania el 14.2 por ciento y méxico el punto 7 por ciento esos recursos de los que usted comenta señor secretario no fueron suficientes y hoy todavía cabe caen mucho más hoy la prioridad del gobierno y del paquete económico debe de ser sin duda la reactivación económica para que todas y todos los mexicanos podamos salir adelante basta de divisiones en la bancada naranja creemos en méxico y vamos a legislar con todas y todos los mexicanos es cuanto señor presidente y y y y y y y y y